8 años después de la cancelación de las aventuras de Jimmy Neutron creadas por John A. Davis, Planeta Sheen se estrenó con un prometedor teaser, entusiasmando a los antiguos fans de Jimmy Neutron, mostrando las aventuras de Sheen, quien había robado la nave espacial de Jimmy y se había quedado varado en un planeta lejano, con un mono y como consejero de la realeza extraterrestre. Sin embargo, esto no fue lo que prometió ser. Planeta Sheen cometió muchos errores, siendo el principal uno que cometió su creador, Heath Alcorn, quien había dirigido algunos episodios de Jimmy Neutron. Heath no consultó a John A. Davis para nada durante la creación de la serie, de hecho, no consultó a nadie del casto original para basarse en los personajes, tramas y estilos. Esto desencadenó una gran variedad de fallos al punto en que Planeta Sheen no se siente un verdadero spin-off de las aventuras de Jimmy Neutron, no porque Jimmy Neutron no aparece ahí, sino porque el Shin que conocimos en la serie original ni siquiera aparece ahí. Veamos, el Shin de Jimmy Neutron era torpe, algo ingenuo y tenía ese fanatismo por Ultralord. Era además algo rarito, pero igualmente su propia extrañeza lo hacía un personaje divertido. En Planeta Sheen, vemos a un Shin completamente exagerado, torpe al por mayor, completamente extraño y olvidando un rasgo importante en su personalidad. Anularon todo lo relacionado con Ultralord. ¿Por qué? No se entiende, sencillamente no se entiende. Igualmente, tengo que tomar en cuenta su elevado nivel de idiotez y desinterés por todo lo que le ocurre. Obviamente, este tipo de personajes no son divertidos. Hay que tener un balance entre personajes desesperantes y conscientes. Ahora tomemos en cuenta a Doppi, un alien que es la contraparte alienígena de Carl. Es idéntico a Carl, pero solo por apariencia. Vamos, si quieres hacer un nuevo personaje y darle relevancia, no copies a un personaje ya hecho como Carl. Es más, ¿por qué no hicieron que Carl se quedara atrapado en el espacio con Shin? Hubiera sido más razonable y más divertido ver cómo sus personalidades chocaban. Después tenemos a otro personaje nuevo, llamado Dorcus. Y otros personajes más que aparecen como aliens que en realidad no importan. Tomemos a Dorcus. Si Bob Esponja ya había explotado la fórmula del villano que es malvado por cuestiones personales y que sufre de depresión el 80% de su tiempo de una manera mala, Planeta Shin lo hace peor. Es divertido y justo el humor contra los villanos, cuando es justificado. Cuando el villano hace cosas que son malas realmente, es divertido, es justo. Pero si se gana todo lo malo de la serie, y el que debería ser castigado, en este caso Shin, sale ileso, le quitas lo justo y le quitas lo divertido. ¿Verdad Bob Esponja? Y hablando de esto, vamos a los escritores, ¿ok? Jim Hope, Shin Precient y Alan J. Zipper, quienes escribieron casi todos los episodios del Planeta Shin. ¿Cuál es el error principal de esto? Que el humor de Planeta Shin basa sus bromas en demasiado humor de excusado. Ya saben, golpes, gases, fluidos, sustos, humor simple. Que da risa, pero que en exceso es patético. Pero hay algo más patético en Planeta Shin, y es su animación. DNA Studios, responsables de Jimmy Neutron, cerraron sus puertas en 2006, y la animación quedó a cargo de OU Animation y Nickelodeon, quienes no pudieron con el trabajo que les hacía DNA, y hacen una animación tan pésima, que incluso los renders quedan mal. Los escenarios son pobres, las texturas falsas, y los personajes no tienen casi ninguna expresión. Solo Shin. En serio, si vas a hacer una caricatura en CGI, asegúrate que tu render sea capaz de soportar todo el detalle. Y si hablamos de detalles, una sugerencia para las cadenas que distribuyen las series. Si van a transmitir al público latinoamericano o castellano un spin-off de una serie que ya emitieron, respeten las voces en su idioma original. Es demasiado importante que se haga. Planeta Shin dio el tiro de gracia mostrando a un Shin que no era el doblado al español originalmente, el que era hecho por Eduardo Garza, sino que se dobló en otro país, Venezuela. Lo cual alejó más a los antiguos fans. En serio, ¿las cadenas de televisión aquí en Latinoamérica, y hablo de ti Nickelodeon, ¿piensan que esto funciona? En conclusión, Planeta Shin es el peor, mejor ejemplo de cómo no hacer un spin-off de una serie que ya se conocía. Y sin superar el límite de tiempo, esto es todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos este viernes con un nuevo video. Aquí, en la Zona Cero, agradeciéndole a las personas que votaron en Facebook para este rant. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.